Hoy es martes 25 de agosto de 2020, fecha en la que se cumplen 10 años sin la presencia física de Monseñor Jaime Prieto Amaya, recordado pastor de la Iglesia Católica en el Oriente Colombiano y particularmente en la región del Magdalena Medio, como quiera que cumplió su labor pastoral aquí durante 15 años como obispo de la Iglesia Particular de Barranca Bermeja. Así lo recuerda su hermano Rogelio, quien estuvo a su lado hasta su último suspiro. Cuando llegaba de sus viajes procedentes del exterior, o de Barranca Bermeja, o al final de Cúcuta, nos contaba sus proyectos para los últimos años de vida pastoral, y cuando ya hubiera cumplido su misión, disfrutar de un bien merecido descanso alternando entre Bogotá y los bellos paisajes en la finca familiar de Subachoque, en la cual siempre quiso tener un pequeño oratorio y un salón para reuniones. Monseñor José Figueroa, abispo de Granada en el departamento del Meta, su entrañable amigo lo evoca dulcemente como un apóstol, como apóstol de la paz y de los pobres. Sus relaciones siempre fueron relaciones sencillas, fraternas, y por eso lo recuerdo como el amigo, el que sin complicaciones se acercaba a todas las personas. Pero también fue el pastor, el hombre que con su sabiduría, con su vivencia del Evangelio, transmitía siempre los valores del Evangelio. Y por supuesto, el apóstol de la paz. No ahorró ningún esfuerzo, ningún momento, para hacer puentes, como nos dice el Papa Francisco, puentes y construir así caminos de justicia, de reconciliación y así obtener la paz. Ambos, Monseñor Figueroa y Rogelio, no dudan en valorar la huella profunda e indeleble que Monseñor Jaime Prieto Amaya dejó en estas tierras sedientas de paz y justicia social. Ser coherente era su originalidad y era objetivamente crítico. La rectitud de espíritu que le dio el don de la comprensión, la paciencia y el perdón. Su consejo acertado, su semblante de seriedad cuando se percataba que las cosas no iban por el camino correcto. Que la figura de él siga siendo para todos nosotros, barranqueños, estímulo a seguir trabajando por caminos de reconciliación y de paz. Diez años sin la presencia física de Monseñor Jaime Prieto Amaya, pero sí con su presencia espiritual siempre, porque la luz de su liderazgo y su enseñanza siguen siendo faro que marca el camino de la esperanza por un mundo mejor.